Dice la Biblia y le preguntaron a Jesús diciendo Dino, ¿cuánto será la restauración de Jerusalén? Jesús le dice, nos toca a vosotros saber los padres que tienen su sola potestad Pero recibiréis poder cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Vendrá poder sobre vuestra vida, vendrá el poder, vendrá la unción, vendrá el Espíritu Santo Y ustedes se volverán testimonio de una iglesia viva, una iglesia que camina y se mueve bajo la gloria de Dios No una iglesia rasquita y enferma, no una iglesia que no adora No una iglesia tumultuosa, sino una iglesia poderosa Cierro de autoridad y lo que tiene el fuego del Espíritu Puede adorar a Dios, lo que siente Arrua, tarabasama, Él lo ama, el viento del Espíritu Aleluya